Los que manejan moto saben que el único paragolpe que tienen es todo su cuerpo. Y saben también que se pueden romper todos los huesos del cuerpo, pero se lo pueden recuperar. El problema es que si se golpean la cabeza tienen más de un 90% de posibilidad de morirse. ¿Qué esperas para ponerte el casco? ¿Que te hagan una multa? Usalo, no seas tonto. Gobierno del Pueblo de La Rioja